Cinco consejos para proteger a nuestras hijas e hijos de los peligros en la red. El diálogo y la confianza con ellos son clave. Recuérdeles que en la red no se publica información privada e íntima. Limite el uso de las redes sociales para evitar la ciberdependencia. Recuérdeles que si alguna persona les pide fotos o videos íntimos, deben contarlos sin miedo. Denuncie, marcando gratis a la línea celular 122 o a la línea fija 018-091-9748. Gracias por ver el video.